La aprobación del mandato 0-2 por parte de la Asamblea Constituyente se fijaron los soldados e indemnizaciones de los sectores públicos, lo que provoca reacciones en diferentes sectores, principalmente porque en uno de los puntos no se fijan los montos por despides de efectivo. Los servidores públicos, agrupados en el CONACER, apoyan el mandato 0-2, consideran un acierto que se exigen 42 mil dólares, un monto máximo de indemnizaciones para los trabajadores del sector público que hayan aburado por 30 años. Las personas que están en contra de este mandato no son las que tienen los contratos cognitivos pocos y menores, son aquellos que han venido beneficiándose, pequeñas personas, que a pesar de que ya recibieron en algunos casos, ojo, ya han recibido 210 y 220 mil por separación de los puestos y vuelven a reintegrarse. Aunque el presidente nacional de la izquierda democrática, Andrés Paez, dice que lo que ha hecho la Asamblea es consagrar privilegios para ciertos grupos del sector público, principalmente en lo referente a las indemnizaciones por respiro intempestido. Dice que en la aprobación del mandato 1-conflicto de intereses, cuestiona al asambleísta Eduardo Alcíbar. El asambleísta Alcíbar de Alianza País, con 17 años de servicio, tiene 17 remuneraciones conforme al Código del Trabajo, más 7 remuneraciones de base conforme al contrato colectivo, más 34 remuneraciones de acuerdo a lo que señala este mismo contrato total, 58 remuneraciones. Pero se advierte además que el tope de 5 mil dólares de sueldo para el sector público también tiene una trampa. Si es que tienen mil dólares de remuneración, pueden crear complementos hasta por 4 mil dólares, de modo de que no se exceda el tope de los 5 mil dólares. Como ellos han ampliado los privilegios en el sector público, se dice. En Quito, Fernando Correa, de Televisión Telerano.